vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk continuamos con intemporal timeless mi nuevo formato favorito de magic y la razón de que vuelva a amar este juego con absoluta locura siempre lo he amado pero vuelvo a la absoluta locura otra vez vamos a jugar un mazo de omna una de las criaturas más poderosas de la historia de este juego igual prohibida en múltiples formatos gracias a que lo han vuelto a sacar o que nos han permitido jugar de nuevo en este formato podemos volver a disfrutarlo una carta absurdamente buena y que hace que este mazo van es decir verde blanco azul aproveche y lleve color rojo también para poderlo jugar ventaja de cartas vidas maná e incluso daño es una cosa realmente absurda por parte de esta carta demasiado buena y por eso tuvo que ser prohibida bien entonces como os digo carta estirada del mazo omna y como digo el mazo es verde blanco azul vale fundamentalmente todo lo que juegas es verde blanco azul pero dices va ya llevamos rojo para una y ya que llevamos rojo pues también llevamos negro y así podemos meter inmovilización de las líneas místicas aunque no es un mazo de dominio puro porque esta es la única carta que lleva de dominio no te importa tampoco jugarla por dos o por tres semanas es un removal tan versátil que al final hace que el mazo sea pentacolor su mazo de cinco colores pero realmente si te olvidas de omna el mazo funciona de la siguiente manera la salida buena 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 que es muy difícil de conseguir sería primer turno una criatura que dé mana vale ya sea la mediana exultante o el chamán rito mortal acompañado de una de las múltiples fetchlands que llevamos luego lo haremos de las tierras porque hay mucho que hablar ahí y de segundo turno intentar meter una carta de coste 3 ya sea juro vale ventaja de cartas vidas es un pedazo de 6 6 una carta excepcional oco lo hace todo vale o sea fichas de comida convierte criaturas o artefactos en tres tres es intercambia criaturas bueno artefactos bueno una carta realmente buenísima una de las cosas mejores de oco es que cuesta solamente tres y que entra directamente ya con seis contadores de lealtad el primer turno que lo juegas normalmente o teferi que también está súper bien ventaja de cartas impide jugar instantáneos al rival te permite jugar conjuros a veces instantáneo aunque no tenemos ningún conjuro en este mazo verdad ninguno la verdad es que da un poquito igual pero bueno y luego y luego qué es lo que lleva el mazo además pues llevas una pequeñísima defensa con lapsus que es suficiente para el momento clave de la partida ganar ese turno extra que te permite ya asentarte o ganar y muy buenos removals vale a las cuatro inmovilizaciones de las líneas místicas se le añaden cuatro espadas en guadañas pues eso uno de los mejores removals de la historia por no decir el mejor el mejor anticriatura es casi seguro que hay por un mana blanco si ganarías el rival pero no importa tu problema no son que no son las vidas que va a tener el rival en este formato además se pierden tantas vidas con tantas fech y tantas dobles que casi no se va a notar no y nada pues un par de copias de la dolonzola atrevido también como defensa adicional lo podríamos casi considerar un removal pero luego se convierte en una criatura que también puede atacar y significar victoria a largo plazo bueno mazo divertidísimo mazo buenísimo recuerda un poquito al mazo de omna de estándar hasta que prohibieron todas estas cartas en estándar todas no pero bueno muchas de ellas y como os decía la base de mana es súper complicada debajo del vídeo en la descripción como siempre os voy a dejar el listado completo de este mazo para que lo podéis exportar a magic arena podéis probarlo podéis jugarlo pero como digo complicado llevamos varias tierras triples roja verde blanca verde blanco azul son tus principales objetivos normalmente entran siempre en juego giradas así que tenlo muy en cuenta cuando te las buscas con las fetchlands ten muy en cuenta que te buscas con las fetchlands que tengas o que puede buscar la fetchland que tienes y qué tierras quedan en el mazo para eso es muy útil untapet.gg ya sabéis el tracker que nos va a ayudar bastante tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción del tracker pues si queréis tenerlo para que os diga las cartas que os faltan en el mazo que os quedan en el mazo para no liarla hasta que te sepas bien la base de mana del mazo no luego un montón de tierras dobles adicionalmente la verde azul es de las importantes la blanca azul la roja azul luego llamamos nada más un par de tierras quedan negro sería el caso del trioma de zagot y una verde negra que sería la tumba cubierta de hierbas porque buscarte verde negro en los primeros turnos para chamán no está nada mal vale con una fetchlands si hace falta y ves que luego tienes azules blancos y rojos en otras de las tierras que tengas en mano o fetchlands que te las pueden buscar estupendo una tierra de cada de las principales del mazo no llevamos montaña no llevamos pantano básico ni montaña básica tampoco pero como digo lo más complicado quizás del mazo sea la base de mana y hasta que te adaptas y le coges el tranquillo al mazo tardas un tiempo y cometes fallos vale o sea es inevitable que cuando empecéis a jugar este mazo si lo probáis algún fallo cometáis con las tierras incluso yo que ya llevo bastantes partidas jugadas alguna vez cometo algún fallo he visto bastantes versiones de este mazo lo he visto muchas veces jugar con jorion con 80 cartas lo estuve probando bastante y al final tenía la sensación de que la probabilidad de encontrar las cartas que necesitabas en cada momento se reducía demasiado y no merecía la pena simplemente por tener la posibilidad de ponerte a jorion de compañero eventualmente no tampoco tienes tantos permanentes en mesa que quieras sacar y meter entonces tampoco le vas a sacar tanto partido a ese jorion total lo he dejado en 60 cartas he visto versiones que llevan los 4 counter spell de doble coste azul y ocurría muchas veces que no tienes ese doble azul o es un mazo que se gira mucho en su turno este mazo entonces al final siempre andaba con problemas y los counter spell los he cambiado por un par de lapsus por un par de lapsus y un par de ladroncelos atrevidos que nadie está jugando y que yo digo pero que estáis tontos como no jugáis esta carta con lo buena que es en este mazo bueno y en prácticamente cualquier mazo y al final he pulido un poquito el mazo lo he dejado un poquito más a mi estilo tienes salidas super fuertes de segundo turno con teferi oko ouro y luego ya enseguida si has hecho eso quizás incluso haces una de tercero que son salidas fortísimas de acuerdo frenas mucho los mazos agresivos sobre todo este mazo va especialmente bien contra mazos agresivos porque gana muchas vidas porque tienes muy buenos removals y muy baratos y luego ya el rival no te puede parar ¿no? contra otros mazos de control pues bueno quizás lo vas a pasar peor realmente pero hay muy poquito mazo de control más bien está el metajuego entre lo agresivo y el midrange poco de control te vas a encontrar así que bueno vamos a ver esas partidazas vamos a por la primera partida sale nuestro oponente tenemos removals tenemos contra hechizos y tenemos planes walkers de coste 3 solo dos tierras pero bueno el mazo lleva muchas tierras llevamos 24 tierras más las 8 criaturas que dan mana así que muy probablemente podamos acelerarnos uy y el rival sale con una oscilente mono red agro no estoy viendo nada de mono red agro la verdad es que es un poquito una sorpresa y tenemos que perder algunas vidas para matar esta lanzabelo del monasterio supongo que merece la pena perder aquí 3 vidas ahora buscaremos la tierra azul blanca que llevamos y un ragabán comprisa yo creo que si que lo vamos a matar para que no haga de las suyas el ragabán creo que tenemos tierra azul blanca ¿verdad? en el mazo la complicación de una de las complicaciones del mazo tiene muchas complicaciones este mazo una de las complicaciones es la cantidad de tierras que llevas distintas una copia ¿no? y hay que tener mucho mucho cuidado con qué buscas con las fetchlands saber qué tierras dobles y triples tienes con exactitud etcétera etcétera ¿vale? bien bueno este robo es bastante interesante nos puede dar un poquito de muchas cosas ¿vale? nos puede dar vida pero él lo va a freír así que yo creo que lo que vamos a hacer es buscar seguramente una tierra triple este turno y mataremos el... bueno si juega algo muy peligroso un lapsus pero buscaremos tierra triple y mataremos la lanzabelo del monasterio nos vendría genial robar un uro o algo por el estilo ¿vale? seguramente juega algún instantáneo conjuro para hacer crecer esas lanzabelo del monasterio me preocupa un poquito el cubil del osgo a largo plazo a ver si juega algo no juega nada vamos a matar igualmente una de ellas y buscamos tierra triple por cierto aquí vamos a perder otra vida más con las estribaciones boscosas ¿eh? que no se nos olvide y el lapsus no ha hecho falta tirarlo en este... en este turno ¿vale? tierra triple quizás el color rojo sea más interesante azul verde rojo sí vamos a buscar... no tenemos mana negro todavía lo tendremos pero todavía no teferi no es la mejor de las opciones Oko nos va a costar... nos va a costar tres vidas jugar a Oko y nos iríamos demasiado abajo en vidas y podríamos buscar simplemente... o sea en tres vidas vamos a perder seguro para jugar estas dos o jugar a Oko vamos a ver si el rival se despista y empieza a atacar a Oko nos vendría bastante bien además la ficha de comida también nos va a venir bastante bien lo que más usa el mazo es fundamentalmente azul y verde vamos con este Oko ganamos... o sea no ganamos nada creamos ficha de comida como digo espero que el rival se despiste y empiece a atacar a ese Oko ese Oko tiene seis puntos de... seis contadores de lealtad es decir son seis vidas que nos podría dar si se pone a atacarlo no creo que vaya a ocurrir me preocupa el cubildolosgo como digo porque cuando acabemos dominando o controlando esto el cubildolosgo nos va a sellar la partida habría estado genial robarse un Uro en algún momento vamos a ver si ocurre ahora, estaría bien nos seguiría valiendo un Uro ahora campeón ferviente, de acuerdo era más uno más cero a otro caballero y ataca a Uro wow que suerte... a Oko, a Oko, perdón que suerte hemos tenido me puede que lo llegue a matar pero como digo son seis vidas que nos las podría haber hecho a nosotros y habernos dejado a cuatro ¿no? encantado me ha gustado mucho esa jugada que acaba de realizar nuestro oponente bien, tenemos lapsus y tenemos dos criaturas que pueden bloquear y que además pueden dar vidas incluso como es el chamán yo creo... hombre, podríamos hacer chamán y teferi y subir a la mano pero como las dos criaturas tienen prisa esta jugada es bastante mejor lapsus a lo que juegue si se pone a atacar ya con el cubildolosgo son muy malas noticias pero al menos se giraría por completo no podemos bloquear yo creo la lanzavera de monasterio a la filoascua vale, lapsus lo ha hecho un poco a lo loco ¿no? pero ¿por qué te rindes? no, ha perdido la partida vamos a ver, la segunda partida no tenemos acelerador de coste 1 que sería lo suyo acelerador de coste 1 teferi de segundo turno bueno, no se puede tener todo y además sale el rival pero bueno, tenemos un par de removals por si sale rápido para poder frenarlo un poquito así que bueno, tierras que nos permiten tener todas las tierras básicas que queramos y como no contra Kakazan o sea que sí, parece que nos vamos a enfrentar a un mazo que nos quiere poner en problemas rojo-azul vale, voy a jugar la fetchland y estoy dispuesto a pagar 3 vidas este turno para matar la criatura que venga a continuación que seguramente tenga prisa y nos quiera comer agitador cacofónico que entra con contador más 1 más 1 y la cuestión ¿quiero pagar 3 vidas? no entonces vamos a buscar una tierra triple con azul y con rojo preferiblemente para tener bien todos los tipos de tierras básicas azul, rojo, verde yo creo que estaría bien y el maná blanco que nos lo va a dar este jardín del templo pagando aquí 2 vidas la verdad que tendríamos que buscar tierra con blanco para poder jugar doble espada en guadaña ¿verdad? vale, pagamos 2 vidas y al menos podemos jugar unas espadas en guadañas alguna de las dos cosas no quería tirar esas espadas en guadañas que se han caído de mi mano supongo que la criatura a exiliar con las espadas en guadañas primero sería el agitador cacofónico el rival sigue sin jugar tierra y eso me sorprende un poquito no sé exactamente si a lo mejor no tiene segunda tierra vamos a ver si tenemos suerte y no tiene la segunda tierra tampoco ahora a lo mejor puede sacrificar el agitador cacofónico me sorprendería bastante vale, más 3, más 1 al grabado de Kumano bajamos a 11 de vida si jugamos esta tierra girada al final lo de no haber jugado el mana blanco nos está lastrando muchísimo venga, otra tierra girada más y le mataremos el grabado de Kumano con la inmovilización de heridas armísticas es rarísimo encontrarte mono-reds realmente en este formato y en esta partida en este vídeo nos estamos encontrando mono-reds lo cual es un poco peculiar no es lo habitual vamos a matar el grabado de Kumano y nos comeremos el daño de la lanza veloz del monasterio si tiene otra furia monstruosa siempre la habría tirado solo la lanza veloz o sea que efectivamente así ha sido y creo que uno de los problemas de esta partida ha sido por mi parte el no haber buscado las tierras adecuadas ¿verdad? 6 vidas lo suyo sería buscar una isla perder una vida nos quedamos a 5 él tiene 3 cartas en mano así que posiblemente vayamos a perder jugar el Teferi darle más 1 a este Teferi no voy a usarlo de para rayos que el rival quiere hacerle objetivo le sube la mano al lanza veloz del monasterio robamos carta ¿vale? y me guardo las espadas en guadañas para matar la criatura que vaya a la que nos vaya a atacar a nosotros ¿vale? ¿vale? lanza veloz a ver si ataca a Teferi ojalá ataca a Teferi aunque quizás ataque donde ataque deberíamos matarla con las espadas en guadañas nos ataca a nosotros ¿vale? a ver si tiene no bueno vamos a matarlo igualmente como os decía posiblemente tenga otro hechizo más y tal ¿vale? no creo que desde el principio cuando busqué la tierra roja azul verde fue un error tendríamos que buscar alguna tierra con blanco nos comemos ese jugar con fuego bajamos a 3 de vida iba a decir robarse un uro ahora no estaría mal del todo así ha sido lo acabamos de topdeckear vamos a robar carta antes de jugar la tierra del turno a ver qué es lo que sale madre mía no quiero ver las fetchland ahora mismo ni en pintura de hecho de hecho vamos a jugar ya la tierra negra no pagamos 2 vidas entra girada y jugamos tierra de turno verde azul para poder jugar el uro más adelante entra girada vale tenemos 6 vidas y un teferi con 2 contadores y un uro que va a venir el siguiente turno si podemos vaya borja durabras esta sí que no me la esperaba nos pega de unos si este teferi si muriese qué bien nos vendría que se muriese bueno podríamos haber hecho que se muriese jugando un primer teferi podemos jugar teferi vale que se muera este teferi subirle eso a la mano para que tenga que pagar venga vamos a hacer eso y jugamos tierra de turno con el con uro vale tenemos doble verde y doble azul sería verde verde doble azul yo creo que sí creo que sí y espero no estar equivocándome le vamos a subir la forja a la mano sacamos un poquitito de ventaja de cartas un uro en mesa nos puede dar la victoria vale y ahora hay que jugar una tierra enderezada qué tierras nos quedan tenemos verde 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 vale o sea verde verde azul nos faltaría un maná azul islas digamos creo que son una o dos no se ve no se ve por qué hay demasiadas tierras voy a pagar dos vidas por esto espero no arrepentirme y jugamos el uro porque era justo lo que necesitábamos para poder jugarlo que fuese un teferi al cementerio no teníamos otra opción ganamos tres vidas subimos a seis estamos ahí trioma que entra girado vamos a aprovechar para ponerlo ya en juego podríamos descartarlo o sea ciclarlo para robar carta y forjadura brask vale creo que hemos ganado la partida porque en cuanto uro ataque una sola vez la partida está ganada y ya con este pues se gana seguro vale partida ganada otra vez contra un mazo rojo agresivo no es de lo más habitual la verdad es que encontrarse este tipo de cartas no 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 quiero jugar tierra perdón hacemos el más uno de teferi y este omnaz significa victoria porque vamos a ganar otras cuatro vidas más con él sacrificamos además la verdad es que no necesitamos ese maná no necesitamos sacrificar realmente para nada venga otro trioma más ponemos otra tierra triple más girada en juego y mira vamos a aprovechar que tenemos todo el maná para jugar otro teferi más y seguir robando cartas le volvemos a subir a la mano esto y volvemos a ganar madre mía que partida más loca y buah que complicada bueno juguemos otra partida la mano no está mal podríamos hacer teferi de segundo turno de hecho y os quería comentar que lo de las dos partidas iniciales jugar contra monorred no es demasiado habitual pero hemos visto que este mazo va bastante bien contra monorred vale verde blanco herbívoro arbóreo mazo de cañón de los muertos también llevan formas de ganar turnos extras es un mazo que yo creo que es favorable para nosotros porque con un par de contrahechizos posiblemente sea suficiente un contrahechizo mejor dicho posiblemente sea suficiente para ganar la partida y luego teferi también le va a molestar y luego la inmovilización bueno un poco todo tenemos un mazo que va bastante bien contra este tipo de mazos sobre todo porque son mazos lentos y te dejan hacer bien eso sí tiene ya tres tierras en mesa en el segundo turno pero nosotros hemos robado la mano soñada que es acelerador de turno 1 y jugada de segundo turno que como digo es casi casi lo mejor que te puede llegar a salir y eso lo vamos a aprovechar vale oco vale mal malas noticias un oco tan pronto igual que nosotros vamos a hacerte feria de segundo turno he jugado muchísimas partidas con este mazo y creo que va a ser la primera vez que consigo jugar un teferi o una carta de costa 3 en el segundo turno esto me acaba de volar la cabeza completamente esto que acaba de hacer no me lo esperaba para nada vamos con tierrecita por aquí pagamos dos vidas y vamos a jugar el teferi sacando tenemos mana blanco con el chamán pensé que a lo mejor magic era una gracia de forma automática pero ya veo que no además él también tiene tierra sacamos ya nurita mana blanco mejor dicho y le vamos a subir el herbivoreo a la mano así que bueno un buen comienzo para nosotros vale robamos carta y dos tierras triples que tenemos en mano pero esta inmovilización de las líneas místicas va a dar buena cuenta de su oco y seguimos pudiendo acelerarnos con el chamán de rito mortal chamán de rito mortal death right chamán en mano vale buen comienzo bastante bueno de hecho podríamos incluso hacer un naz el siguiente turno lo que pasa es que posiblemente nos lo convertiría en un 3-3 tendríamos que robar tierra enderezada o sea que no no siempre vamos a poder hacerlo vale hemos robado otro teferi hacemos el más uno con el teferi que ya teníamos verde azul rojo nos falta blanco sobre todo blanco vamos a jugar esta tierra tirada creo que usar el chamán ahora no es la mejor de las opciones bueno si es que hay que hacerlo para poder jugar la inmovilización tenemos que hacerlo quería reservármelo pero es que no tengo más remedio si queremos jugar la inmovilización vale el rival podría tener un contrahechizo podría haber esperado a su turno para hacer esta inmovilización en lugar de hacerlo aquí en mi fase principal como un logo como un kamikaze vale y jugamos otro chamán vale entonces bueno una partida que empieza de una forma super interesante si robásemos tierra y pudiésemos jugar a Omnath sería una maravilla y no robásemos tierra enderezada y no pudiésemos jugar a Omnath tampoco sería el fin del mundo la verdad porque tenemos otro teferi y un chamán este teferi no cuento yo con que vaya a ir mucho porque el rival puede hacer Oko me convierte en un 3-3 y me ataca el teferi y no se lo mata me tenía que haber esperado a su turno para tirar esto vale al menos para forzar a que si se gira se gira en su turno no pero es que en su mantenimiento no podríamos permitir que el logo activase su habilidad por eso lo he hecho antes de tiempo vale le podemos subir la inmovilización a la mano es un poco tonto porque al final la volvería a rejugar y estaríamos entraríamos en un círculo vicioso un poco un poco tonto y este teferi lo vamos a dejar morir lo que le vamos a subir a la mano es el 3-3 posiblemente verdad con el otro teferi que ya tenemos en mesa tierra de turno girada teferi le subimos el 3-3 y vamos a atacar a su oko a ver si consiguésemos matarlo madre mía se está complicando mucho esta partida una partida difícil hay que subir el 3-3 porque si no nos va a estar poniendo en apuros todo el rato vale ahora lo que puede hacer él es convertir en un 3-3 su hervoro arbóreo y volver a matarnos al teferi cosa que yo le voy a permitir hacer aquí nos va a bloquear uno de los dos chamanes no pasa nada no hay mucha más opción me podría haber quedado enderezado por si él jugaba una fetchland exiliar a la fetchland para sacar maná para activar el otro chaman tonterías tonterías porque no iba a haber ni instanciones ni conjuros que exiliar ni tampoco criaturas probablemente vale como os digo si convierte esto en un 3-3 si nos mata el teferi el teferi ha hecho su trabajo nos ha dado una carta nos ha dado tiempo nos ha dado un poquito de ventaja y ahora pues bueno vamos a ver este Omnath si se porta bien pero la cuestión es que va ganando él ¿de acuerdo? ¿por qué? pues que tiene un Oco y nosotros no así que nada vamos con Omnath si nos lo contraré esta vamos a estar en problemas porque ahora mismo nuestra principal baza vale ha habido suerte nos lo contraré esta eso sí será por tierras hemos robado muchísimas tierras demasiadas demasiadas totalmente voy a buscarme la tierra verde-negra para poder jugar todo anda otra inmovilización esa no me la esperaba no podemos hacer nada nos mata a Omnath vamos a buscar tierra verde-negra pagando dos vidas igualmente como os decía para tener los cinco tipos de tierras básicas y además así poder jugar lo que ya tenemos ¿no? en mano que van a ser ese chamán seguir atacando a Teferi tampoco es que nos vaya a llevar demasiado lejos pero jugar la mediana exultante pues tampoco tampoco va a ser demasiado así que vamos a atacar con los dos chamanes al Oco y bueno al menos lo mantenemos un poquito a raya y cabe la remota posibilidad de que algún día lo lleguemos a matar atacando podríamos estar atacándole a él ¿de acuerdo? pero no creo que fuese el camino para ganar la partida muchas tierras nos hemos robado ¿qué nos podría valer a estas alturas? la verdad es que poca cosa sinceramente si no conseguimos quitarnos a ese Oco de en medio hombre un Omnath siempre está bien otra inmovilización tampoco estaría mal un Uro estaría bastante bien porque de hecho podríamos jugarlo las dos veces prácticamente bueno no porque para sacar Man no él tiene una Fetchland en el cementerio estaríamos ahí no nos llegaría bueno con esta Fetchland más la que él tiene más las cartas que van al cementerio necesitaríamos robar algo más no sería suficiente depende de lo que robásemos con el Uro vale había una vez Trioma rojo azul blanco vale se empieza a acercar ya a la séptima tierra pero le quedan todavía un par de turnos y comernos tres daños no ataca vale uy hemos robado el Uro del cual estábamos hablando vamos a jugarlo rápidamente a ver qué robamos a ver si robamos algo bueno cualquier robo podría ser bueno excepto una tierra me lo puedo querer otra tierra es increíble ah bueno espérate ahora que lo pienso como nos pone tierra en juego y jugamos otra tierra sacrifico las dos Fetchlands para rejugar el Uro y seguir profundizando y seguir robando tierra enderezada venga va una isla para no perder demasiadas vidas aunque es un poco tontería y con el delta contaminado tierra enderezada nos quedan sí verdad azul blanca azul verde azul verde pagamos dos vidas y vamos con otro Urito más todo fuera todo fuera es lo que hay pero es que necesitamos robar esas cartas necesitamos tener presencia en mesa con este 6-6 que nos va a chapar automáticamente con su Oco pero bueno uy va este lapsus que bueno ponemos tierra en juego ya hemos vaciado de tierras todo y podríamos empezar a exiliar o sea no podemos atacar vale a su Oco porque tiene el víboro arbóreo nos quedamos enderezados tenemos un lapsus que nos hemos robado que puede valernos para algo y hay un instantáneo que vamos a exiliar con un chamán al final de su turno vale si no hace falta que juguemos en lapsus ahí está nos lo convierte en un 3-3 pero bueno nos ha dado un par de cartas nos ha dado unas vidas y tenemos un 3-3 en mesa que algo hace siempre que una tira ganas una vida y robas una carta esa es buena vamos a ver si le da una tira de su cementerio para sacar maná azul y se la vamos a volver a la mano con el lapsus a la mano no al mazo con el lapsus él no va a atacar lógicamente y robamos pues prácticamente el mejor robo posible pero la pregunta es ¿qué hacemos ahora con esta inmovilización? ¿qué queremos? ¿matarle el 3-3 y atacar con todo a Oko? o matarle a Oko directamente quizás sea mejor ¿verdad? le vamos a matar a Oko ya porque nos está nos está haciendo la vida un poquito imposible si ataco él simplemente va a bloquear voy a atacar porque el uro se puede rejugar desde el cementerio claro esa es la gracia él no bloquea simplemente no va a bloquear obviamente y jugamos la mediana exultante pues por tener más presencia en mesa es posible que lleve algún remover masivo y que me arrepienta de haber jugado otra criatura más bueno ahí viene Tatiova jugar a tierra robar a carta esta carta es absurdamente buena en su mazo más o sea es increíble menos mal que de momento solamente puede jugar una tierra por turno de momento vale un Omnacito no quiere bloquear a nuestro uro de acuerdo nosotros querríamos que se muriese voy a jugarlo antes de nada porque podríamos robar algo bueno ¿verdad? con el Omnath vamos a ver que sale con ese Omnath un Lapsus bueno no es malo atacamos él no bloquea lógicamente no le conviene pues sí ha bloqueado lo cual nos viene bien ah no tenemos cartas suficientes en el cementerio para rejugarlo o sea podría haber bloqueado el turno anterior claro hay un instantáneo que no me interesa mucho no me interesa mucho exiliármelo ¿vale? por si algún día llego a jugar ese uruguay vaya partida partida de estas largas dos mazos parecidos basados en tierras con algunas cartas similares anillo único Lapsus nos hemos topdecado un Lapsus no tiene mana suficiente para rejugarlo le quedan dos tierras más ojo que llega la séptima tierra si la juega y sería distinta tiene siete tierras distintas no tiene séptima tierra en serio ¿vale? ah por cierto claro no hemos podido activar dos chamanes el turno entero porque no tenemos mana negro claro no hay tierras en los cementerios así que nada uno por turno claro tampoco hay muchos instantáneos o conjuros así que es lo que hay ¿no? no tengo mana negro tenemos mana verde que podemos aprovechar para exilarle su criatura del cementerio que es gratis y así nos quedamos más tranquilos y más contentos y ahora si les exprimos hasta la mano atacamos con todo y es daño letal no me creo que vayamos a ganar esta partida de esta manera ¡guau! victoria venga jugamos una última partida que las dos primeras han sido muy rápidas y la última la anterior ha sido un pelín sursa ahí tenemos The Dream ah no nos falta una Fetchland bueno si jugamos una Fetchland podríamos hacer Teferi u Oco de segundo turno así que mano que nos vamos a quedar y vamos a comenzar con mana verde blanco pagando dos vidas de primeras porque muy posiblemente necesitemos jugar el Teferi bueno si robásemos una Fetchland seguramente necesitaríamos el mana blanco aunque bueno podríamos esperarnos un turno más pero bueno dependiendo de la Fetchland que robemos podríamos necesitarlo ¿vale? no hemos robado Fetchland no pasa nada y ahora la cuestión es tierra girada por supuesto y si atacar o no atacar yo creo que sí atacamos y toma un dañito para ti vale perfecto vamos a matar su primera jugada que no sé a qué nos enfrentamos bueno un mazor rojo negro agresivo están llevando asalto criminal de Okiba con Lurrus y llevará también posiblemente Death Shadow bueno Death Shadow posiblemente no ahora que lo pienso pero llevará criaturas pequeñas uff es una Burn no 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 cuidado es roja negra pero agresiva es una Rakdos muy agresiva y nos va a matar el Chaman el Chaman que ya no necesitamos así que no pasa nada podemos hacer Teferi y subirle la mano el asalto criminal de Okiba puede ser divertido y si no Oko y empezar a poner ya fichas de comida por todas partes no os mato el Chaman lo compro lo compro porque significa que son tres años menos a nuestra cara vale Teferi u Oko voy a hacer Teferi para robar carta vamos a intentar aprovechar ahora robar cartas antes de que nos juegue los orcos y nos empiece a hacer daños y a poner tokens vale no hemos robado tierra estaría genial robar una cuarta tierra para poder hacer Oko más espadas en guadañas o algo por el estilo y ahí está la canalizadora de la era del dragón temeraria no es que a veces confundo los nombres de algunas de las cartas no lo he dicho en este vídeo lo he dicho en otro vídeo por ahí me acabo de dar cuenta y otro bueno el asalto criminal de Okiba que le hemos subido la mano si tener la vida de uno otra vez dos veces se lo hemos regalado pero bueno es lo que hay la vida es dura vale si Teferi muere Teferi ha hecho su trabajo nos ha dado dos cartas nos ha dado una carta el rival ha perdido tiempo va a tener que gastar otra carta en matarlo jugar con fuego a nuestra cara pero eso lo ha pensado adivina uno y escruta uno la deja la carta en el top vale y ahora más uno de Teferi bien podemos hacer Chamán 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 o podemos hacer Oco creo que es el turno de doble Chamán y aún así tener las espadas en guadñas para matar su canalizadora cuando tenga a ver la canalizadora debería matarla ya antes de que empiece a tirar hechizos pero vamos a jugar con él vamos a dejar que juegue pensando que esa Chamana esa canalizadora va a estar viva cuando realmente no lo va a estar y que ataque al Teferi o lo que sea digamos vamos a estropear su estrategia además tenemos 12 vidas el rival va a estar tentado de empezar a meternos presión ya a las vidas quizás no atacan ni al Teferi a largo plazo los chamanes podrían ganar la partida simplemente exiliando instantáneos y conjuros de los cementerios no tenemos un mana negro todavía vale de acuerdo nos mató el Teferi con una chispa de acuerdo el Teferi ya hizo su trabajo el efecto de Teferi sigue estando vale no puede lanzar instantáneos hasta nuestro siguiente turno o cartas a veces instantáneos lo cual no le va a afectar bueno espérate afectaría a los asaltos criminales de Okiba porque cuando se dan la vuelta las sagas no, no se lanza la carta vuelve tal cual no he dicho nada si ataca bloqueamos vale no ataca si quiera lo vamos a matar igualmente vale porque el mana nos sobra o sea es decir no tenemos mana infinito y lo queremos aprovechar de acuerdo que pena si tiene una tierra vale perfecto podemos sacar mana con el chamán y jugar un Omnath un Omnath es muy potente de acuerdo nos va a dar 4 vidas vale bien podemos jugar el Omnath verde blanco azul rojo y luego jugamos la tierra robamos carta y ya un 4-4 contundente para poder bloquear hemos dicho rojo ¿verdad? ahí está mucho cuidado con las tierras de este mazo que es muy complicado en cuanto a tierras tienes un montón de fetchlands tierras dobles triples una copia de cada o sea y vale nos va a hacer un dañito con esos maestros arqueros orcos como decía uno de mis temores era esa carta poco pasa nada no va a ser el fin del mundo vale y al robar nos mata uno de los dos chamanes chamán que no podemos utilizar porque no hay tierra si no tenemos mana para ello y entonces ahora como roba un trioma y un estanque si hacemos el estanque no hay que hacer el trioma lógicamente ganamos 4 vidas y ya está vale vamos a ver hasta cuánto aguanta este Omnath a ver si nos puede ayudar a que no nos mate el rival muy rápidamente si hubiésemos robado una tierra doble habría sido una locura negozada porque podríamos haber hecho loco Ragabán sin prisa bien ahora tenemos que intentar estabilizar un poco la mesa intentar ganar tiempo otro Omnath si ataco él no va a hacer doble block nos tenemos que quedar bloqueando así que este Omnath no nos sirve de demasiado no tenemos mana negro todavía a estas alturas de la vida voy a pagar dos vidas de acuerdo para decirle al rival ojo que tenemos cosas y vamos a hacer Oco la cuestión es con este Oco convertir en un 3-3 sus maestros que los orcos ahora mismo tampoco son tan importantes entonces creo que es mejor poner simplemente ficha de comida atacar no vamos a atacar de momento y nos guardamos la baza del ladrón pero atrevido para cuando lo pillemos por sorpresa venga ficha de comida y bueno él puede tener una anticriaturas matarnos a Omnath el chamán no es tan importante que nos lo mate no nos lo mate de momento no hay nada en los cementeres que queramos exiliar si acaso es una criatura nuestra pero no lo vamos a hacer porque nosotros jugamos madre mía segundos maestros arqueros orcos con lo cual robar cartas no está en mis planes ahora mismo pero de momento el Omnath sigue aguantando si esto pasa a ser ya 4-4 o 5-5 pues habrá que subir solo la mano y quitar un oro de en medio al menos para ganar un poquito de tiempo convertir los maestros arqueros orcos en 3-3 es con Oco no es ninguna locura pero quizás nos interesa incluso más algún bloqueador pero ponente objetivo pierde 3 vidas vale super agresivo su mazo pero super agresivo si lleva incluso ruido de la noche y un eidolon ese ya si que es un problema serio este es el que habrá que convertir en 3-3 no le voy a subir nada a la mano con el ladroncelo salvo que sea estrictamente necesario ah que tiene amenaza se lo bloqueamos con el chamán el chamán no hace nada en esta partida se lo va a bloquear no me parece un buen ataque por su parte la verdad yo pierdo un chamán que no hace nada él pierde una amenaza que me estaba incluso preocupando podríamos decir lapsus son mira no estamos tan mal vamos a convertir en un 3-3 su eidolon es que nos mata bueno ojo a él le quedan 14 vidas pero yo creo que nos viene peor a nosotros que a él y nos quedamos bloqueando tiene 2-3-3 el ragabán dobles maestros arqueros orcos oku va a ser un quebradero de cabeza para él y se pone al urrus en mano vale nosotros estamos un poco atados de pies y manos realmente esto mete presión como 3-1 lo podríamos jugar le subimos a la mano el token 3-3 o uno de los maestros arqueros orcos y tenemos perdón tenemos cuádruple azul 1-2-3 no tenemos cuádruple azul lo voy a meter en mesa como criatura agresiva directamente y ya está digo cuádruple azul hacía falta triple azul ¿verdad? sí que me llegaba ah bueno no soy el más listo de mi pueblo como podéis comprobar le podríamos haber subido a la mano el token y habernoslo quitado allá en el medio vaya mío vale podemos cargarnos otra de sus cartas o convertir esto en un 3-3 para tener otro bloqueador más me gusta la idea tenemos removal y tenemos contrahechizo ¿qué tiene en el cementerio él? permanentes que pueda jugar el asalto criminal de Okiba si juega Lurrus y juega Tierra nos lo puede hacer si juega Lurrus y no juega Tierra probaremos con la inmovilización de harinas místicas al Lurrus ¿what? iluminar el escenario ese turno entero lo vamos a aprovechar un turno gratis que nos acaba de regalar le quedan 11 de vida podríamos plantearnos el empezar a atacar si bloquea el Omnath jugar el segundo Omnath Tierra girada ¿vale? esto hay que guardarlo para Lurrus Lurrus es demasiado peligroso podríamos atacar ¿eh? oh otro Omnath el problema si ataco con Omnath me lo va a bloquear me va a hacer doble block con esto y con esto ¿vale? le matamos esto vale, da igual el caso es que bueno, podríamos hacer que el Omnath sobreviviese no, pero necesitamos la inmovilización podemos atacar con estos dos eso sí y guardar el Omnath va a bloquear supongo 3-3-3-3 deja que se muera el Eidolon ¿de acuerdo? lo que pasa a ver, os comento lo que no quiero es que nos mate el Ladronzero Atrevido por eso no estoy dejando no quiero jugar Omnath ¿de acuerdo? para que nos mate el Ladronzero Atrevido que le queda noche de vida y podría llegar a ganar la partida otra cosa podemos ya empezar a plantearnos el menos 5 de Oko y robarle alguna de estas criaturas como por ejemplo podría ser el caso de los maestros Arqueros Okos por cierto el juego le ha autogirado las tiras de forma automática de modo que no va a poder jugar el asalto criminal de Okiba porque no le ha dejado mana negro enderezado le ha dejado las ruinas de Ramuna para que no pagase una vida eso es porque lo ha tirado de golpe sin tener en cuenta ese pequeño factor ese tener vida de uno él lo necesitaba y no va a llegar porque le vamos a matar el Lurrus ahora al final del turno con la inmovilización de las líneas místicas así que estamos a un par de ataques de ganar con esto le podríamos robar uno de los maestros Arqueros Orcos porque podría ocurrir que él quisiera tirar iluminar el escenario para robar cartas al siguiente turno está planteando si es atacar o no atacar para hacer iluminar el escenario yo creo no, pero no le compensa tendría yo le bloquearía no sé que le bloquearía la verdad creo que tendría que bloquear los maestros Arqueros Orcos siempre y dejar el Ragaban vivo que seguramente no podría aprovechar mucho bueno, la ficha de tesoro sí, no, habría que bloquear a Ragaban no sería mal ataque atacar por su parte con todo para robar con esto es que pierde muchas vidas ¿vale? y de hecho a la vuelta podríamos ganarle nosotros atacando con Omnath otra opción sería no, hay que matar al Lurrus el Lurrus hay que matarlo con esto porque además tiene vínculo vital con lo cual se nos aleja de las vidas totales está pensándoselo está pensando esas posibilidades pero sabe que tenemos tres cartas en mano y él no sabe si tenemos contrahechizos removals vete a saber lo que tenemos ¿no? pues no tenemos dos Omnath que no queremos jugar porque nos matarías prácticamente podemos robarle el 3-3 espérate podemos robarle el Lurrus cambiándolo por esto ahora que lo pienso nosotros le podríamos jugar un chamán desde el cementerio con el Lurrus le podríamos robar el Lurrus con Oco en lugar de matar a no sé por qué no lo había pensado sí le vamos a robar el Lurrus creo que es mejor opción lo vamos a aprovechar más vamos a ver turno vale ¿qué hacemos ahora? quiero jugar esto ¿le vamos a robar el Lurrus? yo creo que sí le voy a quitarme un maestro arquero orco por si por si hay problemas después más adelante y hacemos el menos 5 bueno podríamos ganar los maestros que los orcos cuidado y ya jugamos cualquiera de estas y también ganaríamos no pero pero es evidente que hay que quitarle ese Lurrus vale podemos jugar el chamán no quiero robar cartas como vengo comentando todo el rato aquí ya lo dejamos a 5 de vida jugamos un chamancito por aquí desde el cementerio con ese Lurrus y no jugamos nada de todo esto porque al robar cartas nos haría un daño al ladronzo atrevido y nos lo mataría así que bueno super igualado él ya no puede robar vale con eliminar el escenario porque supondría su muerte no 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 he dicho nada si puede robar porque no le hemos robado maestro al arquero orco al arquero orco le hemos robado el Lurrus partida complicadísima como podéis ver estoy muy viciado con este con este nuevo formato estoy jugando mucho 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 estoy jugando como hacía meses por no decir años que no jugaba Magic Arena tantas horas tantas horas seguidas y con tantas ganas y me voy a la cama y voy pensando en mazos y me levanto y pienso en mazos y hacía mucho tiempo que no estaba tan viciado con Magic y me alegro un montón del formato mira que de primeras no me pareció bien y luego luego se ha convertido en mi adicción el chamán más el ladronzuelo significa daño letal el siguiente turno tenemos 14 vidas no nos puede matar tiene que matar el chamán y tiene que matar el ladronzuelo o al menos uno de los dos para no perder el siguiente turno y aún así lo mismo si atacamos con todo todavía le ganamos la partida porque tiene solo 3 bloques se rindió bien buena partida ahí está bueno conclusión definitiva del mazo y es que contra mazos agresivos efectivamente va muy bien ganas muchas vidas tienes mucho removal lo hemos podido ver en varias de las partidas lo hemos podido comprobar y luego contra otros mazos de control hay partidas que se alargan y que a veces ganas tontamente y que a veces pues no consigues ganar de todas maneras porque este mazo yo creo que va mal a largo plazo hay otros mazos de control que a largo plazo cuando juntan muchas tierras ni siquiera llamamos cañón de los muertos la versión de 80 cartas si lleva cañón de los muertos pero era muy inestable en base de maná y con 60 cartas era imposible así que dejé de lado el tema del cañón de los muertos entonces a largo plazo tienes menos win conditions buenas que te pego con mi 6-6 te pego con mis 3-3 te pego con mi 4-4 o con un 3-1 y al final te quedas un poquito a medias el caso es que el mazo me gusta mucho es muy muy bonito cualquier mazo que lleve los 5 colores es muy bonito en Magic pero es un mazo difícil de jugar hay que saberse muy bien la base de maná y tiene buenos pairings entonces yo creo que tiene virtudes si os gusta el tipo de mazo adelante con él es muy buen mazo pero hay que practicarlo bien y es bastante bueno así que bueno nada más espero que el video os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!